Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Café TL. El día de hoy lo hacemos, como siempre, desde la terraza del Hotel Antofagatti. Nos acompaña el panel Cristian Zamorano. ¿Cómo está, Cristian? Muy bien. ¿Cómo viernes? Y Marcos León. ¿Cómo están, Marcos? Bien. Hoy día era un buen día para decir... Amanecí con dolor de guatita, si no voy a venir al programa. En la mañana me levanto a las 6 de la mañana, veo el titular del timer y digo... Ah, verdad. Hoy día es un buen día para decir que estoy enfermito. Esto porque el capítulo de hoy se titula ¿Por qué la derecha se odia? Y le gusta perder elecciones. No, no quiero que estés lo perdido, pero... No, no, no. Porque estamos acostumbrados a los golpes de Estado. No, porque te... ¿Por qué estás acostumbrado a los golpes de Estado? Otra vez en el tema, en un foro de Guasar. A ver, ¿por qué vamos a partir? Bueno, lógico, ya estamos entrando al lanzamiento de campaña de los distintos candidatos. Algunos han optado por redes sociales, otros han optado por eventos. Y el tema se dio a una sorpresa cuando en el evento de los candidatos de Chile Vamos para alcalde de Antofagasta, en este caso hablo de Sacha Rasmilich por parte de Chile Vamos, y Carlos Cantero por el mismo sector, se sube al escenario quien había estado en silencio, sepulcral desde hace meses. Que es el doctor Carlos Sola, recordemos que fue en su momento el constituyente más votado de la región de Antofagasta, y se lo llevamos proporcionalmente yo creo que a nivel país. O sea, le fue muy bien respecto a la cantidad de habitantes o el bolsón de votos, con 53.000 votos, y pasó a ser, o era, el militante republicano más votado. O sea, era el activo más valioso que tenía el republicano. Más de 50.000 votos. Más de 53.000. Y bueno, y ese activo de republicano aparece en el escenario de este lanzamiento de campaña de Sacha Rasmilich y Carlos Cantero de Chile Vamos, y empieza a hablar. Y entre otras cosas dice, mira, yo renuncié a republicano, y yo estoy acá para apoyar a Carlos Cantero y Sacha Rasmilich. Vamos a escuchar un extracto de lo que fue esa intervención del doctor Solal. Creo yo, en parte, obtuve la votación que obtuve el año pasado. Sin embargo, eso quedó en nada. Quedó en nada por unas malas decisiones políticas, porque nadie apoyó la protesta, la propuesta. Y lamentablemente, tengo la sensación de que el lado político que yo presento no ha hecho las cosas bien. Nosotros necesitamos unidad, necesitamos que nos representen las mejores personas. Y yo creo, sinceramente, y es por lo que estoy aquí, que quienes están candidatiando, Carlos Cantero, del cual yo soy familiar, y nos queremos mucho, y Sacha Rasmilich, son las mejores personas que se están presentando, y es nuestro deber apoyarlas. Yo he renunciado a mi partido, lo he hecho por una convicción de que la ignoratividad que ha definido mi querido Carlos Cantero, tiene que estar por sobre los partidos propiamente dadas. Nosotros necesitamos personas de unidad, necesitamos gente honesta, necesitamos gente preparada. Lo que dice Sacha, me llega profundamente. Y ahí sigue con las locuciones. Ya, vamos a ir por parte, porque además Marco estuvo en ese evento, así que nos puede contar un poco más detalles de Lula. ¿O no hagan beso y se les don? Partimos por... ya, Marco. ¿Qué quieren que les diga? A ver, primero, vamos por parte. A ver. ¿Esto es un golpe para republicano, claramente, o no? O sea... Comamos palomita, mientras tanto. Ya, me voy a concentrar. Concéntrese, por favor. Voy a concentrar, porque después todo esto va a quedar registrado en redes sociales, en Instagram, va a quedar guardadito. A ver, aunque hay miradas que dicen, eres militante, que había obtenido una votación importante, pero los partidos son más allá de las personas, en lo frío. Y de hecho, hoy día estábamos hablando, bueno, hoy día en la nota que plantea Timeline, en el titular, uno de los expertos, plantea que la votación era más personal que un voto más por partido. Que era un... que tú... no viste esa nota porque es parte de Timeline. Sería muy preocupante si no lo hubiese visto. Bueno, a ver, vamos al meollo. Yo creo que, efectivamente, acá hay un capital político, una votación importante, y hay una merma. ¿Cómo se cuantifica esa merma? Ese es el tema que hoy día hay que analizar. Y esa es una reflexión que tienen que hacer los partidos. El partido dirá, hoy en día, ¿sabes qué? Hemos cometido errores, y por ello se generó este efecto, y se fue un activo importante del partido como Carlos Solar. Hoy dirá, hemos hecho la reflexión y consideramos que no hemos cometido ningún error. Entonces, estamos súper bien y seguimos como estamos. Yo creo que la reflexión correcta sería la primera. Igual sentí cuando el dijo, renuncí, igual una parte de mí dijo, igual sentí como... Y yo creo que muchas personas... ¿Pero qué sentiste? ¿El dolor? ¿Sentiste el abandono? Que alguien importante se va. ¿Y por qué se fue? Esa es la pregunta. ¿Por qué se fue? ¿Se fue porque había mejores candidatos o se fue desilusionado? Pero usted sabe, ¿por qué se fue? ¿Se fue desilusionado o se fue porque había mejores candidatos? Mire, yo creo que hoy día, hoy día, voy a espolear, hoy día, yo creo que Timeland tendrá la respuesta más precisa. Porque yo creo que los protagonistas tienen que hablar, pero yo creo que esa es la pregunta que muchos nos hicimos. Era, ¿se fue porque estaba decepcionado? ¿O se fue porque habían mejores candidatos dentro de la derecha en esos que él se designó? Ahora, yo creo que es una mezcla de ambos. A ver, él, su opción por Carlos Cantero es como lógica porque es su familiar, él lo apoyó en su campaña. Uno tiene familiares con lo cual se lleva mal. También, pero es un familiar que él quiere y se junta y hay una relación, digamos, de cariño. Ah, ya, se lleva bien. Entonces, uno entiende... Bueno... No, de hecho, hay que decirlo. No, no, pero el día que gana Carlos, o sea, el doctor Solar, en medio fuimos a, obviamente, a buscar el punto de prensa y llega Carlos Cantero, digamos. ¿Bailando? Un lugar donde también, donde muchos estábamos ese día. Y Carlos Solar, obviamente, él... ¿Y por qué apoya a Sacha? Yo creo que él apoya a Sacha porque es parte también de lo que él ha planteado como su bandera política respecto a lo que él quería como constituyente, o sea, como consejero, y también haciendo eco de un concepto de José Antonio Kass. ¿Qué dijo José Antonio Kass hace mucho tiempo? Y lo ha repetido, y lo dijo en su oportunidad en Canal 13, tengo guardado el audio incluso. Él dijo, nuestro adversario no es Chile, vamos. Es la izquierda. No se nota. Y debemos recuperar los gobiernos locales y regionales que están en manos de la izquierda, o en su caso, evitar que llegue a la izquierda a sus gobiernos. Vamos a hacer... Y eso yo creo que lleva a Carlos a votar por quien, o a apoyar públicamente, y yo creo que se va a sumar a los equipos, porque él cree que esas son las mejores opciones para evitar, porque no basta solamente votar por... Vaya le lo aponte nomás. Anote nomás. No basta solamente decir, no, no hay que votar por la izquierda, hay que presentar una mejor propuesta. Y yo creo que él, en su fuero interno, cree que Carlos Cantero y Sacha Razmi son las mejores propuestas para enfrentar la votación de octubre. Ya. Cristian, sacó el amarillismo, por favor, que acabó. Sí, o insoportable. Entonces, yo recojo simplemente el final de lo que dice Marco. Yo creo que sí, el señor... Bueno, hay un lazo familiar con Carlos Cantero. Sí. Yo creo que eso lo invitó a... Facilitó el acercamiento también, al menos que se dejó hipnotizar por el jingle musical del cantero. Es un candidato cantero, pero no creo... Que sí fue eso, Juan. Puede ser, yo creo que es un factor. Dijo, yo quiero bailar. Sí, con usted. Que tiene un baile, tiene un baile. Carlos Cantero. Ya, el asunto es que yo creo que Sacha Razmi es efectivamente, es la otra parte más concreta, menos sentimental. Sacha Razmi es el candidato mejor posicionado para la derecha. Es lo que percibió el señor Solar y, obviamente, apuesta ahí y piensa que su aporte puede ser más decisivo si apoya al candidato mejor posicionado de la derecha que cualquier otro. Que, en realidad, como tú dices, puede ser simplemente figurativo y no para nada eficiente electoralmente hablando. Está bien, pero ahora yo quiero preguntar. Hay una lógica que sigue implementada y vigente en esta elección, quizás menos en el equipo de Sacha Razmi en el transcurso de esta campaña, pero creer que la cúpula tiene una cierta influencia sobre el electorado general. Que hoy en día se duplicó sabiendo que hay un voto obligatorio. Y que nadie realmente sabe cómo se mueve esto porque todo lo que se prevé muchas veces no se concreta. O sea, cuando yo veo que, y también que un despelote total y un desorden total, cuando veo que Gonzalo Santolalla apoya a Sline Portilla con otro tipo, un ex Evópolis, que de hecho lo expulsaron, más una figura que quiso ser independiente, apoyado por ese ex Evópolis y que dan el apoyo a Sline Portilla, para mí eso tiene cero efecto. Porque eso, el público, el público, justamente, entre comillas, si el votante no le interesa eso, al fin y al cabo. Eso es un juego de pasillo. Y yo creo que en el caso del señor Solar, una golondrina no hace la primavera, no constituye la primavera. Yo creo que, ¿quién es Carlos Solar electoralmente hablando? ¿Quién es Carlos Solar políticamente hablando? Hoy en día yo me permitiría decir, sin ninguno de alguno, no gran cosa. ¿Por qué? Porque fue un conjunto de elementos que hicieron que llegó a 50.000 votos. El republicano todavía no estaba en el poder, todavía no estaba desgastado por el uso del poder, lo va a hacer posteriormente a la segunda campaña de redacción de una constitución, y van a quedar muy mal parados después, más mal parados que ahí. Ahí todavía era la historia de amor, era el amor veraniego, era la chica que conoces en la playa durante el mes de diciembre, enero. Ahí estaba todo bien. Ah, el que viene de la sociedad civil, que nadie no conocía, que era un doctor, que había trabajado con el sector vulnerable, se junta con un republicano, con una ideología fuerte, viene a todo cambiar, después del éxito, del rechazo, boom, 50.000 votos. Ya. Eso, amor de verano, no fue. Ya no es. Ya fue y ya no es más. Entonces, que hoy en día él venga a decir, yo no me enojé con mi partido y yo vengo a apoyar, no tiene nada decisivo. Para mí es básicamente simbólico, nada más que aquello. A ver, yo voy a hacer un punto. No fue en otro extremo. Oye, coman galletas porque estoy con ayuno intermitente. No sé, a esta hora es donde puedo comer. Oye, son muy caras galletas. Un saludo a Atelanto Fagasta. Si no, se lo saludamos a Atelanto Fagasta. Oye, ya, a ver, démosle el beneficio de algo. Efectivamente, yo creo que el apoyo de Solar ya te marcó que el candidato de la derecha es Sacha Rasmilich, es para alcalde. Te distancia. De verdad es que una vez lo conversamos acá. Ya, una cosa es el efecto electoral masivo, urna, boca de urna. Y el otro, el efecto interno. Cuando hablábamos del viaje a Argentina, que es lo que demostró que había una articulación. Yo creo que el efecto interno del apoyo de Solar, además, ¿cómo lo hace en momentos de una tensión entre Chile vamos y republicanos? Por eso yo te decía, de lo que decía acá, que el enemigo estaba al otro lado, no se nota, porque en la práctica hay una guerra interna que, de hecho, llegan divididos por algo a las elecciones. Yo sí creo que separa a ambos candidatos el resto de las opciones en la carrera interna. O sea, hay una separación. Hoy día, después de ese evento, no pesa lo mismo. Es la Ineportilla, el resto de los candidatos. Roberto Soto. Roberto Soto de nuevo queda solo. Apuñalado. O sea, tiene una... ¿Por qué le tienen tanta mala a Roberto Soto en la derecha? Porque es popular. Es impopular para ese sector político. Porque nuevamente queda Soto. O sea, queda Soto, queda solo. Queda en el aire. Roberto solo Soto. Mira, Roberto Soto es un buen tipo. Todos son muy buenas personas. No, pero yo lo conozco. No lo conozco. Es un buen tipo. Es un buen tipo. Y bien intencionado. Pero él también, ese día, lo de Solar, es un elemento que puede ser, punto de vista partidista, pero Solar no es amigo de Soto. Pero Santolaya, sí. ¿Ah, sí es un amigo? Si fuera la dupla de concejal. Era los concejales. Él lo arrastró al primer aviso. Era Roberto quien lo apoyó cuando Santolaya quedó solo para reemplazar a Karen Rojo. La querella le trae un junta por los casos de empresa express. Era lo lógico que apoyara. Y ahora apoya a Slayne. No. Sí. La soledad. Corre, corre, corazón. Eso, eso es. Es más, si usted ve en la calle de Roberto Soto, abrácelo. Porque. Por eso, mira, esto no es un tema de buenos o malos tipos. Yo creo que aquí lo que hizo Carlos Solar fue algo que nosotros comentamos en el programa pasado cuando me preguntaron cuál era para mí la mejor opción. Yo dije que la mejor opción de la derecha hoy en día, por ser el atributo, era Sacha Rasmussen. Me criticaron, me dijeron que un montón de cosas. Pero yo lo hice desde el punto de vista analítico desde la derecha. No estoy hablando del mejor candidato. No, no, sí. Desde la derecha. Desde la derecha, el mejor candidato. Porque la izquierda definió que su mejor candidato era Pablo Iriar. O sea, yo creo que hoy día se reafirma una posición, una posición en alza de ambos respecto al resto. Por eso digo, el golpe interno fue ese. Yo quiero retomar lo que tú dijiste. Eso del golpe interno con el viaje de Sacha Rasmussen a Argentina, la foto con la ministra del Interior, es una señal de seguridad hacia su sector. Le resta voto al sector, a los otros candidatos de derecha. ¿Por qué? Porque, mira, yo tengo los nexos, llego hasta acá. Acá es exactamente lo mismo, concuerdo contigo. Y de algún modo, yo siempre dije que, al inicio dije que Sacha Rasmussen no era un buen candidato. Yo, mira, voy a precisar lo que quiero decir. Yo creo que es un candidato laborioso, en el sentido no negativo de la palabra, sino en la raíz de la palabra labor. Cuando yo era chico, bueno, había en la televisión, en Francia, un juego que se llamaba Interville, entre ciudad. Era competencia de ciudad contra ciudad. Corrían detrás de una vaca. Eran muy campesinos las pruebas que había. ¿En qué parte de Casablanca queda eso? Ah, no, en Francia. En Francia, en Francia. No, no, porque es muy rustica la Francia en algún aspecto. Y había un juego que era de, como, los tipos tenían un palo, y había unos ganchos, y tenían que subir, no sé, unos 20 metros con el palo y acrociéndose a los ganchos. Y era muy difícil, hay que tener mucha fuerza en los brazos para hacer aquello. Yo haría una analogía con Sacha Rasmussen justamente. Él, su campaña fue así. Es laboriosa. En el sentido, hay mucho labor, hay mucho esfuerzo, y cada vez, peldaño tras peldaño, está subiendo. Y se está posicionando como el candidato de la derecha. Pero después de mucho trabajo. Y hay una apuesta que él hizo, y que yo al inicio no la valoré tanto, la de TikTok. Porque él apostó por TikTok desde enero pasado. Y eso ya empezó antes. Y eso yo creo que le va a rendir fruto. Porque una cosa, porque cuando tú dices, él va, yo lo veo como favorito de la derecha, después todos los candidatos andan llorando, o a WhatsApp, mira esta foto. Pero hay una cosa simple. Yo miro a Slime Deportilla, su página Instagram, ni lo siguen ni 900 personas. Él va a llegar a 30.000 votos de aquí a dos meses con 900 seguidores. Cuando tú ves la reunión que hace, su lanzamiento de campaña, era una reunión, no era un lanzamiento, hay 20 personas. De esas 20 personas, y a 30, hay 10 o 15 que se repiten candidato tras candidato según las elecciones. Es decir, cortemos el deseo. Ahí no hay ninguna fuerza. No se olfatea nada. Cuando Jonathan Velasquez ganó, que lo queramos o no, algo se olfateaba cuando él se estaba moviendo. Hacía un Facebook Live, yo me acuerdo, yo lo critiqué en un debate. El tipo hizo un Facebook Live llorando, diciendo que es una rata total. Tuvo como 45, 50.000 vistas. 3.000 en ese momento, amigo. Eso te digo, sí. Yo digo, habían señales que sí, ahí pasa algo. Y de hecho, otro candidato, que no era candidato a alcalde, sino a diputado, me mostró una encuesta donde también salía, y se justificaba el voto de Jonathan Velasquez por un adulto mayor, no, un joven adulto enojado con el sistema. Ese es el perfil de tipo que votó por el momento dado. Mira, hay algo único que vio para meterlo en la municipal también, y después del paso, Marco, es... De hecho, lo estamos conversando desde partir del podcast. El público al cual le hablaba Jonathan Velasquez, en su campaña inicial, yo creo, no se ha reencantado, porque no hay ningún elemento para ello, con los partidos políticos. O sea, esa base que le permitió ganar en primera vez, la primera vez, puede que esté contenta, descontenta con su gestión, pero su odio original o rechazo original hacia los partidos está ahí. Y sé que ayer estábamos en una actividad, pareja gente, digamos, y dentro de eso está el alcalde. Estábamos conversando, como una conversa con toda la autoridad, en general, cuando está en este tipo de actividades, y se le acerca una señora al alcalde, muy amorosa, 50 años, y le dice, alcalde, ¿cómo está el mici? Por el gato. Pero muy, a lo que voy, muy empáticamente, de que usted y yo, usted de autoridad, y yo, votante, persona trabajadora, como todos nosotros, tenemos un link en común, que es el gato. Yo hace rato, y lo he conversado con varios otros candidatos, le digo, si tú pudieras analizar los dolores de todos ustedes, de los únicos de quien yo sé de los dolores, es de Jonathan Velasquez. Yo sé, y con todo el respeto, que el lamentable fue el vencimiento de su madre, yo sé cuando él está contento a través de sus redes sociales, yo sé cuando está enojado, yo sé que le molesta, que no le molesta. O sea, te abrió una puerta para que tú, en alguno de esos elementos, tú empatizaras con él, y lo sientes como real. O sea, él ama a su gato. ¿Cuál es el punto en común? Es el gato. Pero tú, cuando ves a los otros candidatos, tú no sabes sus dolores. No. Porque uno conecta, yo creo, siempre desde los dolores. Porque desde la alegría, generalmente puede haber una cuota de envidia, pero desde los dolores es muy fácil empatizar con alguien. No estoy diciendo ni que sea ni utilizado ni nada, sino que es una consistencia. Tú empatizas con otro padre, en tanto su hijo está enfermo, por el dolor, porque tú te asimilas a tu hijo enfermo. Sí. Pero tú ves a los otros candidatos, yo no sé sus dolores. No, porque tampoco me interesa a mí personalmente, pero... No, pero sí, objetivamente, a esa masa grande, que no lo vas a conquistar con un programa político, sí le interesa. Sí le interesa cómo yo empatizo, me acerco con ese candidato. Y yo creo que, en general, y lo vamos a conversar acá siempre, el electorado de Jonathan Velázquez es extremadamente silencioso, aprovecha un sentimiento que viene hace rato con la clase política, que es culpa de la clase política. Tú lo identificas cómo socialmente, clase media, clase media alta, clase media alta, clase media alta. Es que, ¿sí qué? Un transversal. Mira, yo creo que hay un rechazo transversal a todos los políticos. O sea, de hecho, por eso la encuesta está con 2% de apoyo del Congreso. Creo que le sigue 1% de los partidos políticos. O sea, tú cuando conversas con alguien, incluso, me ha pasado conversando con doctores, con ingenieros, etcétera, etcétera, ya te cansaron los políticos. Sí. Y eso es grave, es grave. No, mira, yo ahí recojo dos cosas antes de darle la palabra a Marco. Lo primero, recojo lo que tú dices acerca de ese votante hace 5 años está satisfecho de la evolución de las cosas y ha cambiado. No. No. Ya. Yo, ¿cómo lo identifico eso? Con el caso Hermosilla. Y no me voy a escapar. Simplemente una cosa. Ya, no voy a entrar en los detalles, cabroso. No. Te digo, simplemente yo leo los comentarios. Y también yo hablo con la gente. Mira la reacción que hay contra Hermosilla. Es un enojo. Es una satisfacción. Si hubiese una guillotina, estaríamos todos contentos que le corten la cabeza a él y también aprovechen de cortarle al hermano. Hay un rencor, un rencor de la masa hacia la élite. ¿Por qué? Porque se siente estafada. Hay otra palabra chilena más casual. Es decir, porque ese enojo todavía está. ¿Y sabes con qué yo le conecto eso? Con el estallido social. ¿Recuerda durante el estallido social? A momento dado, hay mucha gente que apoyaba el estallido social. Lo podéis llamar hoy en día estallido delictual, lo que sea. A momento dado, salieron dos millones de gente a marchar en la calle. ¿Por qué? Y había esa voluntad de apuntar del dedo a los políticos que jugaron de guate, que iban a bajar su sueldo del 50% y finalmente fue del 25%. Hoy en día yo creo que es el mismo que hace cinco años. Esa insatisfacción y ese enojo todavía está. Y basta un hecho como este de Hermosía para que veas que reaparece. ¿Por qué? Porque los cambios no se hicieron, por un lado. Y el otro, lo de la emocionalidad. Estamos en un siglo de la emocionalidad y eso va a seguir incrementando. Básicamente, mira tus redes sociales. ¿Cómo te manifiestas tú en tu red social? ¿Me gusta o no me gusta? Claro. Está ahí en la emoción. Está siempre en la emoción. Y esa cercanía ficticia. Por ejemplo, mira Instagram. Si el tipo, tú alucinas Instagram, ve la vida de los otros muy cerca. Ves unas chicas que antes tú nunca hubieses tenido acceso a simplemente un clic de ella, pero es absolutamente ficticio. Tú estás cerca de la riqueza, pero en realidad estás siempre tan lejos de aquello. Tú lo ves, pero no te pertenece, pero tienes esa ilusión. Entonces estamos siempre en la emocionalidad. Y eso se traspasó al mundo político. Lo que yo indico acá es que él gane voto y auditorio con el hecho de jugar sobre la emoción es un hecho, pero no va a aportar solución. Y ahí la política se está perdiendo, no se está adaptando. Porque antes, ¿qué se le pedía a un gobernante? Recuerda Ricardo Lagos, Fray Montalva, Allende. Los tipos, yo recibo la crítica, yo me expongo a la bala, yo me expongo a los debates, pero yo debo tocar un camino. La revolución en libertad, una revolución legal por Allende. Ricardo Lagos modernizo Chile. ¿Y hoy en día qué proponen los tipos? Seguridad, seguridad, seguridad. Y un alcalde es eso. Entonces hay que encontrar la simbiosis entre la emoción y la propuesta. Ese debacle del discurso público yo lo tengo radicado, que parte en el Congreso y no ahora, sino que hace ya 10 años. O sea, esto es... No, es un hecho. Es un hecho. Marco Soledad. Yo voy a buscar una cebolla, la voy a mover acá para ponerme a llorar y tener emoción, así. Voy a sacar las capas y voy a llorar, porque así la gente se emotiva con el Café Timeline y nos sigue viendo y nos sigue... Habla de tu vida íntima, habla de tu vida íntima. No, a nosotros no ves gente que no tiene ningún ávice de sentimiento. Dice, los odiamos. No, 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 tampoco. No, no conocen los sentimientos. Marco está persiguido, está persiguido. Está persiguido. No, no, no. A ver, mira. De lo que han planteado, yo recojo dos temas, que es que el que va a ganar la próxima elección no es porque me gusta su partido político. Claro. Eso es, es claro. Y lo segundo, es muy difícil que quien gane sea alguien vinculado con los políticos, porque finalmente lo que la gente tiene es un rechazo a los políticos y eso es muy cierto. Y eso es una ventaja que tiene hoy en día, Jonathan, pero es una desventaja que tiene Pablo, porque Pablo incluso fue ser emidio de gobierno hace muy poco. Y en ese punto, cuando me dicen, pero ¿por qué uno y otro? Hemos hablado acá de Sacha, yo no creo que Sacha vaya, y aquí también se enojar conmigo, pero yo no creo que él, si es que el día de mañana es electo, es porque es Evópolis, o porque levantó banderas Evópolis, o porque tiene el logo de Evópolis tatuado en el corazón, es porque la gente consideró que él tiene atributos personales, igual como en su momento lo despertó Jonathan, que me generan adhesión. Yo me recuerdo cuando acompañaba a Carlos Solar, que Carlos Solar era republicano y lo acompañaba en algunos terrenos, la gente dice, yo soy de izquierda, me carga, pero voy a confiar en usted porque usted lo podría hacer bien. O sea, alguien que se reconocía de izquierda. Anota los nombres de toda esa gente de izquierda. De izquierda y vota republicano. Y votaba por él. Entonces, había gente que había votado por la izquierda y votaba por Carlos Solar. Y ese concepto transversal que dijo Carlos en su intervención, también de unidad, también lo he visto hoy en día con Sacha. De repente personas dicen, yo no soy de derecha, pero usted me tinca, me gusta. Ahora, hay algunas señoras que son un poco con la hormona un poco revolucionada, que dicen, ay, usted me encanta, y la verdad, señor, ese es otro tema, pero por lo menos hay todos los fenómenos y todas las votos así. ¿A qué te pasa eso? A veces, depende de la hora. Después de las nueve, la noche. Puede ser. Oye, pero... Yo creo... A ver. Que el... La municipal va a estar más estrecha de lo que se piensa. Ya, si la otra... Si todas las encuestas que manejan los partidos tiran a Velázquez Tercero, me está costando verlo con tanta claridad. Me está costando ver que esté tan atrás. Es que empezó su campaña el Jonathan Velázquez. Además, el día del niño, ahora produciendo trabajo, se está moviendo. Ahora, es ínfimo respecto al aparateje municipal en época de campaña para un alcalde que vea la reelección. Es más conocido, además. Eso es... O sea, un alcalde que vea la reelección no se hubiese permitido jamás no haber tenido un festival del 14 de febrero del año de la elección. Eso era... Para eso ya ni siquiera se presentaba hoy. Pero si llega a salir reelecto, es porque, insisto, esa masa, una es mucho más grande de lo que uno piensa, que ve atributos en él, que los que estamos en el radar para arriba, que estamos consumiendo política, la discusión política, al final somos un nicho muy, muy pequeñito, no observamos. Porque ese que vota por él, o que vaya a votar por el que va a sacar voto, es porque ven en él, además, atributos. Si no es solamente porque, ah, no sé por quién votar y voy a marcar. Yo creo que el que va a votar, por cada uno de los candidatos, me cuesta ver que vaya a zanjar el día de la elección. Me cuesta esa caricatura del, no sé por quién votar, ah, llego y marco, te creo para concejales. Pero para alcalde... Te complemento tu punto con algo que Jonathan ha hecho muy efectivo, que es el tema antipartido, porque dice, yo no soy político. Y la gente dice, él no es político, este es su único cargo, más tu concejal, yo lo voy a respaldar, porque he seguido su trayectoria. Entonces, hoy en día, cuando yo escucho candidatos que dicen, yo fui concejal, o yo soy concejal. O yo fui director de Cercotec. No, porque es director de Cercotec, no, es un cargo técnico, no político. Ah, no, si lo eligen. Justo todos los directores en el gobierno de derecha eran de derecha. Pero sí, 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 sí. Entonces, el tema es... Pero vamos, revisamos lo técnico. Yo creo que hoy en día... Ya, pero jamás marco marco, ya, ya. Ya, pero tampoco, pero... Pero el tema es de que hoy en día, todos los que vanaglorian a haber tenido un cargo de representación popular, no pueden el día de hoy decir que eso es un atributo a favor. No. Entonces, la semana pasada, cuando hicimos ese análisis, dijeron, pero ¿por qué tú hablas mal de...? No, yo no hablo mal de nadie. Solo me digo que decir hoy en día, yo tuve un cargo de representación popular, fui electo para un cargo en el pasado, y ese es hoy día mi mayor atributo, es un error, porque la gente hoy en día no quiere políticos, nuevamente, que se repiten el plato. Ahora, contramunto. Ya, ojo. Políticos que se repiten el plato, si bien Chile Vamos lleva a Sacha para la alcaldía, lleva a Carlos Cantero para gobernador regional, güey. Y ahí no se repite el plato. Eso ya es gula. Ahora, así como en su momento dijimos que las banderas del PC eran el ALF del Partido Comunista, los parlamentarios de derecha son el ALF de la candidatura de derecha a nivel local, güey. Porque es muy raro, porque estando en Semana Distrital, que ahí, en ese lanzamiento de campaña, no haya estado ni José Miguel Castro, ni Paulina Núñez. ¿Por qué pasaron a formarse los ALF en esta elección? No, no, a ellos no le interesan, en realidad, yo creo. Porque no quieren potenciar a nadie. José Miguel Castro está obsesionado con su reelección. ¿Y Paulina Núñez? Y Paulina Núñez ya que dejó a Antofagasta y está delegando. Y está delegando a Ken, al tipo de siempre, a Marcos Lusa, a Lucas Brasi y... Lucas Brasi, ¿qué? Llego Fernández. Llego Fernández. Y es un fracaso total. Están fracasando totalmente porque lo de Sierra Gorda es un fracaso total. Sí. Total. Y toda la derecha, yo incluyo incluso a Adriana Rivera, también un fracaso su movida, porque si bien se felicita que haya impugnado al patrón, el escándalo de Pedro Césped, de Steven Seagal, y que no, que me pegaron, que te pegaron, que no, por favor. Eso fue un fracasco total. Entonces, toda la derecha, manchada. Diego Fernández, manchado. El que era siempre el jefe de campaña, estándar, referencia, Marcos Lusa. Marcos Lusa, en esta pasada no hizo nada. No se llenó el lugar donde estaba Sacha Rasmilic a través de una gestión de RN. ¿Por qué? Porque no le interesa levantar otro liderazgo. No hubo vícreos como en el pasado. Entonces, lo que pasa acá es que, en realidad, a la propia derecha no le interesa a Sacha Rasmilic que gane, porque va a perder liderazgo las cabecillas. José Miguel Castro, con su cálculo, porque siempre juega con el freno a Manuel, él está convencido que va a ganar Matei, ayudo a Oliden en Calama, entonces, si yo calculo 10, 12 mil votos, más 6 mil 500, que haya, soy reelecto. Pero no está ejerciendo liderazgo. Sale por aquí una declaración sobre la humedad, sobre la delincuencia, sobre esto, pero basta, no está gestionando poder. Y en política hay que gestionar poder. Los hermanos Araya son los profesionales en eso. Esos tipos sí saben hacer política. También encuentro que eso le falta a Jonathan Velázquez. Están en la comunicación... Perdón, a Videla. Videla está en la comunicación. Y también Jonathan Velázquez. Y hay un elemento para responder y regresar a la municipal. Jonathan Velázquez, si bien la emocionalidad cree un nexo, él lo que está olvidando es que hoy en día él no es outsider. Él tiene un mandato que asumir y también va por repetirse el plato. Y yo creo que hay un desgaste de su uso del poder porque los resultados que ha entregado son a lo mínimo mediocre, para no decir catastróficos. Sí, o sea, yo comparto la crítica que puede haber respecto a la gestión. ¿Pero qué es lo que ve el votante en Jonathan? ¿Qué es lo que me cuesta resolver? Porque sé con qué conecta. Efectivamente hay una emocionalidad. En realidad tú conoces de esos dolores y lo que ya dije. Pero... No, pero hay un aspecto social que no estamos subrayando. Él cuando entrega eso de día del niño, siempre habla de la vulnerabilidad y le da acceso a diversión a un cierto sector que no tiene obligatoriamente acceso al sector y juega con eso, pan y circo. Y sé que lo que pasa es que me pasa un poco cuando los parlamentarios decían oye, la multa quedó solo en 30 mil pesos por los que no van a votar. Y si hay una cuña buena que yo Carolina Dóaz dijo, eso es la desconexión que es de la clase política que cree que 30 lucas es poco. Así es. Pregúntale a los políticos cuánto cuenta un kilo de pan. Claro. La shabata, la maraqueta, y es una diferencia. Entonces, no vaya a ser que esté conectando con aquellos que no son escuchados. Ahora, yo sí creo, yo sí creo que algo va a volver a ratificar la posición del Consejo Municipal respecto a Jonathan Velasquez, que hay una tensión. No estoy diciendo ni que sea culpa de otro lado, hay constatado de un hecho. Hay una tensión, al menos decirlo así. Yo creo que eso, en la larga, quien mejor ha capitalizado esa tensión es Jonathan Velasquez. Sí. Sí, lamentablemente. Y eso es un muy mal cálculo del cuerpo de concejales. Sí. No así con el Consejo Regional, por ejemplo. No así el Código. No, sí. Se fue tensionando y al final desgastó un poco el poder de... Pero acá, acá, no esa fórmula, porque no, fórmula, estoy diciendo que sea orquestado, pero esa postura del Consejo respecto a un alcalde, si tú no vas a terminar ganando en el cálculo de aquella acción, es porque tu diseño está mal, po. Sí. Porque si tú... ¿Quién se alimentó de eso? Se alimentó. Si al final, ¿qué es lo que dice? Ellos no lo aprobaron, entonces yo igual conseguí, lo voy a hacer. ¿Quién lo hizo? Él. ¿Para quién? Para la gente. Y yo creo que ese cálculo, por segunda vez consecutiva, porque pasó también con la época Karen Rojo para la reelección, te está demostrando que esa fórmula no funciona. Sí. Es como en el quinto elemento, esa fuerza se alimenta de las manos. Esa fuerza se alimenta. Hemos tenido consejos muy malos. Es más, yo creo que se alimenta, efectivamente, como decís tú, se alimenta. O sea, las intervenciones, por ejemplo, del PTR, a través de la Consejera de Sánchez, o sea, válido pensamiento político que uno no puede no compartir, pero ya, está expresado. Esas discusiones que se dan en el Consejo es solamente ganancia para llenar a Don Velázquez. Mira, con el humedal todavía hay juntado que iba a tener un costo por el Don Velázquez, pero mira, están rayando la papa con el tema, y el tema ya se desinfló. Ya se desinfló. Y siguen, 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 y ya no funcionó. No, yo creo que es lo mismo. Es lo mismo, pero yo estoy de acuerdo contigo, va en el sentido de lo que estás planteando. Esa técnica no funcionó con él. No, y además, terminaste llevando, o sea, se picanó tanto el tema, que yo creo que la temática ambiental en sí, siempre como nivel de preocupación de la gente, va en el octavo lugar de preocupación de la gente. Y dejamos hablar de los vecinos. Ahora estamos hablando de los caracoles y nos estamos hablando de los vecinos. Porque esa rama, objetivamente, más allá uno puede compartir uno en la ubicación, se van a llenar. Sí. La gente lo va a pasar increíble. Si ocurre, lo que hay que tener mucho cuidado, es que el tipo que va a tomar seis shots de tequila, un terremoto, cuatro Jack Daniels con Coca-Cola, y que se cree invencible porque comió otra empanada, ese tipo hay que tener que no hayan ahogado. Porque el mar está muy cerca. ¿Quién podría tomar Jack Daniels con Coca-Cola? No, hay varios, varios, varios. Pero hay que tomar resguardo serio. Demos la antesala a gobernador, metámosla a gobernador. Ahora hay que hacer un disclaimer. Ya, a ver. A la hora que estamos grabando este podcast, todavía no se sabe el resultado del Tricel respecto a Ricardo Díaz. Por eso propongo que lo saquemos del debate de gobernador, solamente por aquello. O sea, si supiéramos en este rato. De la papeleta, previo incluso. No, 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 pero hay que esperar al fallo del Tricel. Que además se debería estar pronto a fallarse, digamos. De Jorge. Tiene su proclamación, creo que hoy día, hoy día viernes, Marcelo Hernando. Ya. En la derecha, ya va definiéndose un poco el mismo cálculo que hacíamos. Carlos Cantero y Carlos Arquero van a tener una estrategia que yo todavía no logro diferenciar cuál es. Porque si me fijáis, no le están pegando a los candidatos del frente. Pero tampoco directamente al de al lado. Yo no sé si eso calienta. O quizás soy muy bélico respecto a mi mirada a la política. Pero si no le pegas a nadie, si no te marcas diferencia con nadie, solamente te vas en tus atributos personales. ¿Funciona ese usted? Es que yo creo que como hay segunda vuelta, yo están buscando dinámica antigua como el binominal que mi competencia era mi compañero de lista y no el de al frente. Porque finalmente uno de... Pero sigue siendo sí. Sí, sí. Entonces, en esta elección, porque la elección del alcalde, el que gana por un voto, gana. No hay nada que hacer. En cambio acá, el que obtiene más del 40%, yo creo que es un umbral muy alto. Es todo hoy en día que podría haber una segunda vuelta. Por lo tanto, están peleando el nicho. Y... Ay, Arquero, te mando un saludo también. A ver si me lo topé. Me mando un saludo también. Entonces, yo creo que están peleando el nicho para llegar finalmente a ser la mejor propuesta en la segunda vuelta. Ahora, el tema es que Marcela Hernando, la doctora Marcela Hernando, ella, la definición de su sector, yo creo que es más... Se hizo menos compleja. Nada simple en política. Menos compleja porque... Ah, claro. El que viene a la elección está a un paso de no ser parte de la barbeleta. Y yo creo que... Además que hay un tema que no es menor. Marcela Hernando, cuando llegó al municipio, cuando se presentó como candidata a alcalde, uno su atributo era un currículum y además yo creo que en los debates, en las entrevistas, ella tiene un background, ella tiene una espalda de experiencia. Diputada, senadora, diputada, ministra, intendenta, alcaldesa. ¿Estamos mudando, Marcela? No, no, estoy planteando de que va a ser un elemento complejo. Pero puede estar Rodríguez Cardudíaz también, todavía. Yo creo que es un gran competidor. Por eso, son competidores complejos. Ahora, lo que yo creo, y hay que pasar a Zamorano, es que ya, pongamos el escenario, insiste, no está, ahí no está el resultado. Si es que estuviera Marcela Hernando sola en la papeleta por el lado de la izquierda, tú tendrías más o menos una medición palpable de cuál es el piso con el cual pasa segunda vuelta. Sí. Cosa que no pasa en la derecha. Tú no sabes cuántos votos... O sea, yo mantengo mi teoría que hay un voto de derecha que no va a votar ni a palo por arquero ni por cantero, que no les gusta. Tendrá sus motivos... Estoy hablando de la base electoral, o sea, el base militante. O sea, que no van a votar por ello. Uno porque no lo conocen, y el otro por las diferencias que tuvo con Piz. Y el otro porque lo conocen. Ya. Pero en el caso de Marcela Hernando, tú vas a tener un piso para donde moverte. Ya. Que eventualmente después vas a poder capturar, si es que no pasa segunda vuelta, Fabián Asandor, más un voto de derecha descontento con uno con otra opción, digamos. Siento, raíz para la suma, que la derecha sí vas a poder ver graficado en primera vuelta cuánto representa la región, pero ese piso no se va a traspasar a la segunda vuelta. Porque estoy hablando, pero... No, no, yo no se concuerdo, pero reitero y regreso a los liderazgos. Cuando en política hay una derrota, es culpa de alguien. En política, cuando hay buenos resultados, es porque hay un liderazgo. Acá, mira la derecha, en Antofagasta, con un gobierno de Boric que tiene una popularidad por el piso. La derecha no es favorita, ni en la municipal, ni en la de gobernador, donde yo creo que iba a perder. Seguro. En el otro, yo creo que está liderando hoy día Pablo Villarte, pero no es favorita por el momento. No ves tú una confianza absoluta que va a ganar. Está la duda. Entonces, ¿cómo en este contexto la derecha no es mi favorita, ni en la de municipal, ni en la gobernador? Ahí hay que plantearse algo. Hay un problema acá. Hay una autogritica ahí. Y los liderazgos que debían justamente liderar no están y no asumen estrictamente nada. Y yo hago un... También abrimos el espectro. El caso Hermosilla. Aparece Chadwick. Al día siguiente, desborde, se desmarca. No sé si leíste eso. En el diario financiero, además, el diario financiero es el diario ligado por la élite. Si el diario financiero no tiene nada izquierda, si hay un diario que no tiene nada izquierda, es el diario financiero. Y ahí se declara desbordeciendo, si Chadwick está ahí, atención, las cosas tienen que ir como deben ser. Ok. Hace un paralelo con Hadwey. Hadwey, cuando le pasa todo lo que le pasó y que eso desapareció después en la contingencia, el Partido Comunista todo lo respaldaron. Con bandera, con todo. Hasta el concejal de acá. ¿Me entiendes? Entonces, la derecha tiene un problema con la unión. Y no se hace... Imagínate lo que encuentra alucinante en relación con lo que tú dices. Es que no se hace cargo de lo que todo el mundo ve. Y en vez, como todo el mundo ve que esa falta de unión y todo eso no le da resultado, tampoco cambian su actuar. Por lo contrario, siguen dividiéndose. Entonces, ¿qué pasa ahí? Es decir, ¿están condenados a siempre ir divididos ellos? ¿Hay una ausencia de cultura política? ¿Hay una creencia que el proyecto común debe abarcar simplemente sectores dentro de la derecha y no puede ser todo? ¿Existe una derecha popular? Y regresamos a lo que dije la otra vez. Hay un problema con el concepto de popular, de república. Es decir, si estamos en una república chilena, res pública, la cosa pública, por ende, la cosa de todo, me da la impresión que la derecha funciona mucho por segmento. ¿Sabes cuál es lo que yo creo que...? Y te voy a pasar el tiro. Yo creo que el problema estratégico, ahora uno entiende por qué, es que para sanear todo aquello, o al menos gran parte, debiera unirse la elección parlamentaria con la municipal. Porque el que exista una diferencia de un año, la parlamentaria venga un año inmediatamente después de la municipal, te contamina a todos. Juegan todos. Porque el parlamentario te va a apoyar, pero ojo, con freno a mano. Y lógicamente, si él quiere ser reelecto, entonces, ¿por qué va a ser que si el peor enemigo de un parlamentario que va a dar la elección es apoyar a alguien que pierde, pero queda bien parado? Y yo creo que ese vicio se zanja empatando las dos elecciones. Ahora, uno entiende que no lo hagan, también porque precisamente también buscar lo mismo, es de llegar a la parlamentaria fortalecida con el alcalde de tu sector, que vayan a acarrear votos, finalmente o a movilizar votos a favor tuyo. Pero en la práctica, los resultados que ha dado, es lo que tú estás planteando ahora. Es que no se unen porque finalmente tú no sabías que estás apoyando en un año más para ser tu adversario. Creo yo. Eso transversal, tanto derecha como izquierda. No, absolutamente. Es la mentalidad política. Sí, lo que pasa es que la izquierda tiene una raíz, digamos, como lo hablábamos la vez pasada, sindicalista, entonces hay una lógica de la unidad, de una unión y trabajo. Las uniones de Estado. La unión, en cambio la derecha es más individual. Y esa competencia no... Por lo menos en la izquierda en un momento de dificultades ya, ordenémonos. ¿Cuál es el que va a liderar? Ese, ya. Pongámonos detrás de él y vamos a ir adelante. En la derecha eso no ocurre. Yo creo que el concepto de unidad, me acordé de mi campaña que decía construyamos unidad. Ahí todavía está. ¿De tu campaña? Esa era mi leva. Construyamos unidad. ¿A cuál fue eso, Alex? A constituyentes. No, fuiste tu candidato a constituyentes. Se analice. Construyamos unidad. Entonces, el concepto todavía está ahí. ¿Por qué nos unió la gente? Yo creo que es un concepto como plantea Cristian que no es vacío, sino que es una deuda pendiente. Y esto lo plantea incluso el mismo Guzmán. Decía, hay una diferencia entre quién se considera de derecha y quién considera un respaldo a los partidos de derecha. Entonces decía, hay una dicotomía entre derecha y la derecha tradicional. y hay gente de derecha que no se siente representada por la derecha tradicional. Es decir, los partidos de derecha que son, en muchos casos, clasistas y tienen una mirada totalmente... El caso de Roberto Soto en los partidos de derecha. Hay un clasismo ahí. Una mirada enajenada respecto de los problemas y respecto de quiénes o no pueden ser el día de mañana candidatos. Nos encontramos, como tú dices, que hay candidatos hoy en día que para la élite muchas veces no es relevante que sean o no sean candidatos. Entonces, hoy en día la ciudadanía tiene la posibilidad de poder renovar eso a través de la votación. Ahora, yo sí creo que si eventualmente Ricardo se lo salva, digamos, le tiene un salvataje y va a la papeleta, yo sí creo que ahí se va a unificar y va a ser el pushing ball de todos. Sí. Porque va a pasar a ser el candidato oficialista. Yo lo que creo que el temor de Hernando es desmarcarse que no es la candidata del gobierno. Por eso yo creo que en parte sí en el diseño le conviene que vaya un pushing ball que va a ser Ricardo Díaz. si zafa del tricel, ese no es el desafío más grande que tiene. Claro, es lo puntual hoy día, pero el desafío de campaña de sacarse el mote de la foto con el presidente, el presidente más superactivo con él, esa foto hoy día es una mochila. Y ahí yo creo que todos se van a unir en pushing ball. Pero él tiene la billetera, una billetera gigante, yo creo que igual ha trabajado mucho fuera de Antofagasta. Yo creo que fuera de Antofagasta si se presenta él puede ganar el Ricardo Díaz. Yo creo que tiene muchos votos fuera de Antofagasta por los proyectos, por los viajes que hace, por su presencia. Pero efectivamente todos le van a pegar, yo creo que sobre todo Marcelo Hernando le va a pegar, Fabiano Sandón, no es tanto su estilo ser agresivo, ya que tú hablaste del estilo de la confrontación y Carlos Arquero tiene que plantearse si se le sigue pegando a Cantero o si termina pegando a la vereda de al frente. Yo creo que eso todavía no está claro. Y sí, Carlos Cantero tiene claro que él va hacia el pushing ball que tú mencionas que representa a Ricardo Díaz. Pero acá hay que tener una cosa clara. El relato de Ricardo Díaz para todo el sector que siga un poquito la política también se entrampó porque la situación en la cual está hoy en día, él solito se la inventó. No tenía ninguna razón estar en esta situación. Entonces, si él inventa una épica que se salvó, se zafó de la decisión del tricel y reintegra la papeleta patatí patatá, esto no tiene nada de épico. Él demuestra simplemente el síntoma y reitero que uno más de una mala gestión. Y yo creo que hay un sector también de la izquierda y mucho de la derecha pero también de la izquierda que tiene duda en cuanto a la capacidad de gestión de Ricardo Díaz en base a su resultado en este mandato y no estoy seguro que van a apostar por él en el mandato por el cual se presenta. Yo creo que hay un relato constante de Ricardo que es de Ricardo Díaz que es nunca la culpa es de él. Igual que Jonathan Velázquez. Es increíble. O sea, nunca la culpa es de él. No. De hecho, fíjate que cuando hace este guiño a que si no va para gobernador va para parlamentario para diputado. Sí. Eso generó, uno conversaba con gente de izquierda digamos, generó molestia. Y después al ver ese impacto negativo salió dos días después a decir es que yo estaba bromeando. Nadie se rió en la escena de la minería y los actores políticos de izquierda que decían fue una embarrada porque él está adelantando un debate que todavía no se da y además que tenemos que perfilarlo nosotros los partidos y esto te digo hablando con militantes de partidos políticos que adhieran a la campaña de Ricardo Díaz no conversando con la rivalidad interna no, los militantes de partidos o gente estratégica dentro de los partidos que apoyen a Ricardo Díaz esa declaración que hace en la escena de minería quien intenta después decir no es que estaba bromeando nadie se rió ese día no fue una broma los ruidos del tenedor y cuchillo no fue su columna entonces era como rabia es como ¿por qué no asume que se equivocó? Si todos nos equivocamos tú Cristian años equivocándote Marco candidato constituyente equivocadamente van a estar en las nubes uno también se ha equivocado en esta vida ¿y Jorge? no nunca pero lo que voy es tiene constantemente el patrón que la culpa de sus males siempre es de terceros y en este caso que es lo que decían militantes muy importantes de partidos políticos que adhieran Ricardo Díaz él adelantó un debate parlamentario y además es que Ricardo Díaz creo que está perdido en un escenario una cosa es que partidos políticos te acompañen o te apoyen para gobernador muy distinto es que te apoyen para parlamentario se va a dar no es que creo que se haya dar se va a dar partidos políticos que hoy día dicen tú eres nuestro candidato a gobernador y dirán decir pero no eres nuestro candidato al parlamento porque acá puede quedar la escoba si es que eventualmente no gana Pablo Iriarte porque si se da ese escenario que no gana Pablo Iriarte va a sacar una buena votación está todo a perfil a país va a sacar una buena y se hace perfilar como candidato a diputado ya te enreda el tema a mí me cuesta ver que regionalista verde social que es partido al final que lidera Esteban Velas que es la práctica de la región me cuesta ver que ese apoyo para gobernador de hoy día vaya a reflejarse para la parlamentaria por una cuestión muy simple ¿verdad? que va a buscar la reelección al senador sí entonces me hace muy difícil que vaya a hacer crecer a alguien para diputado que eventualmente el día de mañana te puede disputar la senatorial sí Partido Socialista ya zanjó o ya tiene más o menos zanjado por Karen Vérez sí el PPD es muy difícil que no vaya a apoyar a Jaime Mareya Partido Liberal es muy difícil que no vaya a apoyar ¿qué pul te va quedando? ¿RD? yo creo yo lo pongo acá como firma una cosa es que Cata Pérez tenga un escenario electoral muy difícil que hace casi impensable que se haya presentado si no se presenta Cata Pérez no implica que no tenga contactos y poder dentro del Frente Amplio me cuesta creer tiene grabación y WhatsApp me cuesta creer que Catalina Pérez vaya a dar la pasada a que Ricardo Díaz en un momento al escenario vaya por el Frente Amplio como candidato a diputado por la diferencia que todos conocemos ambos tienen y han sido públicas y que son de fondo no son superficiales no se arreglan con un café mira para descubrir una persona Marco un dicho dice que para descubrir realmente una persona hay que entregarle poder yo creo que todo el mundo descubrió quién es Ricardo Díaz y yo creo que cuando descubrir realmente una persona es entregarle poder y empieza a quitarlo hacele sentir el riesgo de perderlo y vaya a ver realmente su cara yo creo que todo el mundo también los partidos políticos porque lo observan descubrieron a Ricardo Díaz y Ricardo Díaz tiene eso de nunca ser su culpa y de dialogar con la crítica mira sus columnas hagamos una cronología y estudiamos sus columnas en el Mercurio la última es un ejemplo entre otros responde directamente a la crítica de la cosa del chiste que no la chiste de ir diputado y te dedica toda una columna a eso toda una columna te dedica a eso es una columna donde yo yo y es el problema de Ricardo Díaz es el yo primero yo segundo yo tercero nunca es su culpa recuerda la ejecución presupuestaria no yo no puedo gastar dinero porque es la culpa de los Ceremi los Ceremi no pueden poner un proyecto acá es la culpa de los medios que inventaron que iba a ir de diputado mal interpretaron por el ruido de los cuchillos del tenedor y yo hace rato que yo encuentro que los partidos políticos se dan cuenta que una persona que es muy visceral y de algún modo que es muy individualista en su percepción del poder trabaja siempre para él y yo creo que y además su figura de profe también se va cayendo no es para ser hermano pero yo sus columnas la encuentro de un nivel mediocre por un tipo que se dice filósofo una vez citó Adna Arendt con una citación absolutamente falsa e inventada puso Adna Arendt escribió la política una cosa muy seria para los políticos yo dije pero eso nunca fue de Adna Arendt esa es una citación de Clemenceau que dice que la guerra es una cosa demasiada seria para dejarlo a los militares y él no sé por qué inventó transformó eso y la puso Adna Arendt quiero decir tiene fisura tiene grieta por toda parte la figura de Ricardo Díaz y más nos acercamos a la fecha de la elección y más muestra su verdadero rostro que yo creo que no incita a los partidos políticos a apoyarlo por lo que sigue lo que nos quedó claro es que Cristian Zamorano si fue profesor eso quedó claro una vida otra vida era otro Cristian Zamorano ahora es un profesor del amor no era otro Cristian Zamorano del amor del optimismo yo creo que el fenómeno este de que los políticos no reconocen los errores es uno de los motivos por qué la gente hoy día está aburrida a los políticos finalmente porque los problemas están las situaciones persisten y el político le echa la culpa hasta el gato le echa la culpa y no es chiste el otro día estaba firmando no puedo firmar porque el gato no me deja era como era como la alegoría de que siempre otro no me deja hacer la pega y la gente dice que me va a solucionar los problemas en Antofagasta como en la región hay una serie de problemas que son ya históricos están ahí y llega una autoría de que no que mira pasó entonces el político se transformó en una persona que habla muy bonito se llena de conceptos muy como tú planteabas ir a buscar el libro para ver si efectivamente no pero al momento y usted me solucionó el problema no es que no se puede no es que para eso no es que hay una ley pero si usted es político hable con un parlamentario modifique la ley haga algo o por último más que hacer potito la gran virtud por ejemplo que ocurrió en Arica con el alcalde Pared que había una parte que no estaba es que no se puede pavimentar porque no es que hay un terreno que es del costo peruano y él fue con una máquina municipal y más eventos listo se acabó y en Arica fue una persona que fue bien valorada en su oportunidad y ganó una elección después con una votación no había contraloría en esa época y todo el mundo estaba entonces el tema es que las autoridades tienen que hacer la pega los políticos están para solucionar problemas no para hablar bonito no para no para decir lo que la gente quiere escuchar es muchas veces lo que la gente tiene que escuchar que es la verdad y a veces hay que solucionar los temas y hay muchos temas de la Antofagasta en la región y no estamos para que nos digan es que no no él fue el que no me dejó hacerlo hoy día está nublado y por eso cuando estoy nublado el chakra no está iluminado y no puedo hacer vídeo ahora igual hay un tema de que yo creo que los candidatos no transparentan o por desconocimiento o omisión que efectivamente o al cargo que tú vas a aspirar no tienen las lucas para hacer esos cambios o no está la maquinaria para hacer esos cambios o tienen restricciones legales para hacer esos cambios no creo que sea por voluntarismo o la ausencia de este por ejemplo más seis días que todo está yendo legítimo a Contraloría o sea el mismo ejemplo ponte tú ese ejemplo que pone Daría llega un alcalde y dice que pavimento yo te va a ir a Contraloría eventualmente al Consejo ofensa al Estado entonces es mala la autoridad en tanto no lo hace o entiende que el hacerlo va a terminar judicializado la autoridad tiene que tomar algunos riesgos y a veces hay que tomar algunos riesgos no pero Marco pero fácil cuando el riesgo de irte a la cárcel pero que es la Contraloría la Contraloría en Arica funcionaba en esa época pero el riesgo lo pavimentó se asesoró bien y lo hizo el tema es que hoy en día es que no es que es Contraloría pero si usted tiene equipos de abogados esto se puede hacer hágalo señor autoridad lo que digo es que es mala esa persona en tu ejemplo de no saber cómo hacerlo ahí está la coordinación y todo aquello pero lo que tú dices hay un cargo donde hay dinero hay un cargo si hay un cargo clave y donde tú puedes si tú sales electo puedes asegurar tu reelección apoyándote sobre el resultado es el cargo de gobernador sobre todo en el caso de Antofagasta que es una región que va a recibir mucho dinero y que tiene un potencial sin ninguna comparación con ninguna otra región del país no se realiza eso tenemos que irnos estamos justo al filo yo creo que el próximo Café TL si vamos a tener con resultados que es lo que pasa en el Tricel así que vamos a esperar muchas gracias Cristian Simorano gracias a ti muchas gracias a Marcos Oliva un gusto muchas gracias a todos que nos siguen a través de las redes sociales de Spotify además en YouTube así que muchas gracias los principales momentos lo verán en Instagram y además este capítulo de Instagram en Spotify y en la página Timeline.serio nos vemos hasta una próxima oportunidad adiós chau chau